Explora un reino olvidado y descubre un tesoro ancestral. El Faedo de Ciñera, un bosque de hallas centenarias, te invita a un viaje en el tiempo. Acompaña a Fagus, un testigo mudo de siglos de historia, y adéntrate en un paraje primigenio. Pero la aventura no termina ahí, prepárate para desafiar las escarpadas hoces de billar, un desfiladero que te pondrá a prueba y te recompensará con vistas panorámicas que te dejarán sin aliento. Así que, ¿estás listo para desvelar los secretos de este rincón mágico? En Ciñera, un bosque nos espera. De hallas milenarias una esfera, sus pasarelas de madera crujientes nos guían por un paisaje viviente. Fagus, el anciano, su historia nos cuenta de siglos pasados. ¿Es fielmente la fuente? Las hoces del billar, un desfiladero nos desafían. Entre rocas y agua, el sendero nos guía. Un paisaje de ensueño es nuestra alegría. La naturaleza, en todo su esplendor, nos ofrece un regalo sin igual tenor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.